Quedemos todos los días. Quedemos todos los días. Quedemos más tarde si podemos. Quedemos para una foto. Quedemos para una foto. Quedemos para almorzar en algún momento. Quedemos para almorzar en algún momento. Quedemos pronto y almorcemos. Quedemos pronto y almorcemos. Quedemos para la foto. Quedemos para la foto. Quedemos el lunes. Quedemos el lunes. Quedemos en algún momento. Quedemos en algún momento. Quedemos. Quedemos.